Pase lo que pase, los argentinos siempre tratamos de encontrarle la vuelta. Te Barrio, cuarta temporada. Edifite recorre una Buenos Aires cambiada por la pandemia para mostrarnos cómo tratan de sobrevivir los locales gastronómicos. Vas a conocer las nuevas modalidades de venta y las renovadas formas de consumo que están poniendo en jaque a la cocina argentina. Te Barrio, cuarta temporada con Edifite. Muy pronto en todas las plataformas de TN.